Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere mm, mm, mm Voy a darle mm, mm, mm Pa' que siente mm, mm, mm Y de nuevo mm, 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 mm Pienso que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Que tú estás completamente de lo que quieras hacer Ella quiere mm, 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 mm Ella quiere mm, 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 mm Ella quiere Mandarin Ella quiere mm, 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 mm Ay, ella quiere Larry Muy bien Ella quiere Gracias por ver el video.